La captura se dio en la noche de este martes en el corregimiento de La Paila. Los sindicados en el momento de la captura portaban un arma de fuego. Tuvimos un importante caso operativo en el corregimiento de La Paila. Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes recibe una llamada oportuna de un ciudadano, donde manifiesta que se encuentran dos sujetos en actitud sospechosa. La patrulla despliega la actividad oportunamente, observa a estos ciudadanos mientras están intercambiando un arma de fuego y en ese momento se realiza la captura de estos dos sujetos, uno de 26 años, otro de 19 años, se capturan por el delito de porte ilegal de armas de fuego y que fueron dejados a disposición de la Fiscalía. En estos momentos ya se realizó el proceso de judicialización y tienen en estos momentos medida intramural. Según las autoridades, los sindicados no tenían antecedentes judiciales. No tienen nada pendiente, sin embargo se están haciendo unas investigaciones judiciales por las situaciones que ocurrieron en el municipio de Zarzal, pero ya eso es un trabajo que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación, las unidades de la SIJIM, que lógicamente cuando ya se logre vincular de pronto con alguno de estos casos, serán informados oportunamente. La policía invita a la ciudadanía para que continúe trabajando mancomunadamente con la institución. Y seguirle manifestando a la ciudadanía que en cierta forma son los ojos de la institución los que pueden observar todo tipo de conductas en la calle, seguirles pidiendo ese favor y esa colaboración para con la policía, con la administración municipal, cuando observen todas esas conductas irregulares, llamen inmediatamente a la policía. La policía desarrolla una labor preventiva, lo que se quiere es evitar que se realice una conducta punible y que efectivamente esas llamadas nos guían a nosotros a seguir realizando operativos dentro de la jurisdicción y de esta forma poder ir dando resultados que nos garanticen y mejoren la convivencia y seguridad en el municipio.